Hola, soy la escritora Amira Pastrana y me siento muy contenta de participar en la Cuarta Feria Internacional de Arte, Cultura y Educación 2024. Gracias por la invitación a este importante evento. Yo soy autora de cuentos y relatos que han sido publicados en la antología Manzana de Lilith, la antología Movimiento Internacional Vuelo de Mujer, Colección de Oro París 2020 y la revista digital Amascarada, además de ser prologuista en el libro 24 Abriles, obra escrita por Adriana Rodríguez y Yolanda González y presentada en la ciudad de Alicante, España, además de la antología Cántaro de Voces, próxima a publicarse. Mi último trabajo es la novela Bajo el cielo del Sabino. Esta novela nos transporta los paisajes de Chiapas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este periodo es un periodo lleno de transformaciones sociales y culturales y en este escenario conocemos la historia de Raúl Rincón, un hombre cuya vida está marcada por supersticiones y tragedias y la sombra de una maldición que parece perseguir a su familia. Raúl es un personaje fascinante, profundamente humano, es un hombre autodidacta y benefactor social que encarna la lucha contra lo que parece ser un destino ineludible. A través de estas vivencias yo los invito a cuestionarnos si el destino es algo que podemos cambiar o si estamos condenados a repetir patrones familiares. Uno de los aspectos que más me gustan de esta obra es la prosa poética que no sólo nos relata una historia, sino que nos sumerge en el corazón de la cultura chiapaneca. Los paisajes, las tradiciones, las creencias locales son tan vibrantes y descriptivas que parecen saltar de las páginas. En resumen, esta novela no sólo nos cuenta una historia de tiempos pasados, sino que también nos habla de temas que siguen resonando hoy en día, como son la lucha contra el destino, la resistencia ante la adversidad y la fuerza de los lazos familiares. Al terminar este libro no sólo habremos recorrido la vida de Raúl Rincón, sino también nos quedaremos reflexionando sobre nuestras propias vidas. Yo los invito a adentrarse en estas páginas de Bajo el Cielo del Sabino y descubrir una historia que los conmoverá, que conmoverá su corazón y les invitará a reflexionar. Estoy segura de que será un viaje literario que no olvidarán. Y bueno, permítanme por favor leerles un pequeño fragmento de esta novela. Voy a leer un fragmento que es sobre un capítulo que se llama Margot y dice así. Voy a leer pequeños fragmentos solamente. En la alborada. Cuando la penumbra se resistía a ceder ante la llegada de la luz del amanecer, mi abuela Margarita saltaba de la cama ansiosa por encontrar aventuras a su paso. El aroma a café recién molido se colaba en sus sentidos y la seducía como una dulce tentación al paladar. Su largo camisón del color de la luna la cubría del fresco rocío que con dificultad lograba entrar en comunión con su tersa y pálida piel. Remojaba los pies desnudos en el margen del arroyo, mientras jugueteaba con las pequeñas ondas que el agua formaba al toparse con ellos. Percibía el aroma de las flores. Le gustaba imaginar que el perfume se impregnaba en su cuerpo hasta transformarla en una de ellas. Tarareaba melodías que formaban una composición sonora cuyos instrumentos principales eran el angélico canto de las aves y el discurrir del agua y el arroyo del viento, al filtrarse entre las hojas de la espesa vegetación. A lo lejos vislumbraba las verdosas tonalidades de la selva chiapaneca, donde las hojas, como traje de la naturaleza, contrastaban con el rojo vivo de las flores que se erguían frente a ella, sin dar tregua, porque aquel selvático lienzo no permitía espacios disponibles a la vista. Era un alma firme con intención de observar todo lo que se le ponía enfrente. Tenía prisa de conocer el mundo. Como palacios de Jade, se elevaban las copas de los árboles en las que Margot solía trepar. El sol se asomaba vigilante entre las hojas, entre las ramas, entre los troncos de cada uno de ellos. Aquel rancho parecía un lugar inmenso para ella, como si el mundo entero se postrara a sus pies. A lo largo de la ribera, los matorrales, los arbustos y las flores formaban un tapete multicolor que enmarcaba el contorno de aquel raudal de vida. A la escuela iban niños de diferentes edades. Bajo el cielo azul de la infancia, Margarita se destacaba como una chiquilla singular. Cuando de convivir se trataba, pasaba algunas horas con su hermana Lupita, con quien se cernía los juegos de niñas. Sin embargo, la mayor parte del tiempo evitaba jugar con muñecas, casitas o juegos de té. Su corazón latía al ritmo de aventuras al aire libre. La hierba húmeda, los charcos de agua y los árboles eran sus fieles aliados en la búsqueda de emociones. Y entre aquellos amigos había uno especial. Alguien con quien al cruzar miradas compartía un lenguaje secreto. Un entendimiento que les permitía anticipar las próximas travesuras. Eran cómplices de juegos e ilusiones. Ambos destacaban por su aguda inteligencia. Tenían la habilidad de completar sus lecciones con gran rapidez y concebir planes para entretenerse, aunque esto no siempre fuera del agrado del profesor, quien en más de una ocasión se vio obligado a expulsarlos de su clase. Naturalmente, cuando esto ocurría, en lugar de ser un castigo, se tornaba en un regalo para los dos. Se aventuraban a la plaza, donde saboreaban unas exquisitas garnachas chiapanecas, para después retornar a la escuela. Por lo general, sus travesuras permanecían ocultas a los ojos de sus familiares. —¡Vámonos a casa, Margot! —¡Sí, papá! —dijo Margarita con una agradable sonrisa. —¿Estás muy contenta, hija? —¡Sí, me divierto mucho con mi amigo! —¡Ya lo veo! —¿Cómo se llama tu amigo? —¡Jaime, papá! —¡Se llama Jaime Sabines! Espero que les haya gustado este pequeño fragmento. El libro es Bajo el cielo del Sabino de Amira Pastrana. Lo pueden encontrar en librerías del sótano y en Amazon.